En el corazón de Beverly Hills se puede apreciar una nueva exposición del arte cinematográfico con Roma, la experiencia. La película Roma de la plataforma digital de Netflix, escrita y dirigida por Alfonso Cuarón y protagonizada por Yalitza Aparicio, ha cruzado más que fronteras, ganador al globo de oro como mejor película extranjera. Roma la experiencia es una exposición que cuenta con pequeños escenarios y artículos de utilería que formaron parte de la película dirigida por Cuarón. Ahí podemos ver incluso vestuarios, fotos, entre otras cosas. Este es un pequeño viaje del gran trabajo que se llevó a cabo para realizar la película que cuenta una historia de una empleada doméstica en la Ciudad de México basada en la década de los 70. La película Roma se estrenó en el Festival Internacional de Venecia en el 2018, meses más tarde en la plataforma digital de Netflix, en lo que lleva ha ganado grandes premios y su nominación al Oscar. No te pierdas la oportunidad de vivir la experiencia Roma. Para 50 en 50, Juan Villanueva.